Youtuberos, cuando ponemos un dispositivo USB en un ordenador, Windows Defender no los revisa y estos pueden contener virus y así dañar la computadora. Ahora vamos a aprender cómo se hace para forzar a Windows Defender a revisar los dispositivos USB y así eliminar los virus. Pulsamos las teclas Windows más R, en esta ventana escribimos regedit y pulsamos Enter o aceptar. No le tema la ventana que aparece ahora ya que es muy fácil de usar. Pulsamos en Key Local Machine, damos un clic en Software, presionamos en Policies, hacemos clic en Microsoft, pulsamos sobre Windows Defender, ahora tenemos que crear una clave de registro nueva y es muy parecido a cuando creamos una carpeta. Pulsamos sobre la clave Polish Manager, damos un clic sobre nuevo, presionamos sobre clave y hemos creado una nueva clave y por nombre le ponemos Scan. Pulsamos sobre la clave Scan, nuevo, valor de Word de 32 bytes. Ahora el valor de esta pestaña lo cambiamos por Desile, Remove the Drive Scanning. Presionamos sobre el nuevo valor y en la pestaña que aparece ahora, en información de valor ponemos un cero. Aceptamos los cambios y salimos del registro de Windows 10 en Windows Defender. Desde ahora ya podemos agregar las memorias USB o discos externos para el análisis de Windows Defender. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro vídeo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial. Aparece este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear y este link para aprender cómo se hace para desactivar el antivirus Windows Defender y este link para aprender cómo solucionar por qué Windows 10 estando suspendido se enciende solo y este link para aprender cómo debe estar configurado el audio y grabación en Windows 10.